que yo me esmeré muchísimo el miércoles en la noche haciendo almuerzo y tal para traerme para no estar cogiendo todo el día en el cafetín todos los días que partí y dije no ya me voy a hacer 12 va a hacer mi comida me traigo a llevar mi comida y cuando ya me voy a mi casa dejé la comida y cómo te aplican la comida me gusta me gusta no me gusta cocinar para mucha gente pero invento el creativo si no tengo miedo a la cocina pero creo que el tema de no hacer para mucha gente es que si me queda mal igualito me lo como yo y nadie me va a decir nada pero bueno gracias a dios mezclo bien importante importante la música yo no tengo flauta transverso hace muchísimos años que realmente no toco una pieza completa tocas flauta transverso un poquito de piano es el estándar de la población hay todo el mundo el más pero es súper rico además es profesora de música entonces desde chiquitita yo llevo mucho de eso yo recuerdo que yo tenía dos años